Vives tantas Sientes como trepa por el cuello y te pisa A ti te encantan Todas las historias que te inventas por tu propio placer Y no ves Tu mundo se ha vuelto de cristal Te ciegas junto a tu madre Y dice ya no cantas Sé cariño mío pero no para ti Todo lo bueno mata Pero se apuñalan de mi pecho salen flores de abrir Ellas no lloran como yo lloro Caban las penas en mi piel Que ya no siento nada de enfado Todo lo mate ¿Y sabes qué hacer? Me cura mi mal Es toda ilusión lo que tú ves No dejes robar tu simple creer Y nadie te quiere como yo Me dejo enredar en la fascinación Ni una palabra recibí Ya triste no estoy Mi corazón perdí Yo quiero entrar en la consciencia de tu oscuridad Que me enseñe a amar Dulce epifanía me llevo hacia las puertas de satán Yo quiero ser La única persona que te hace querer Y una vez más Y una vez más Es mi dolor Que quita mi dolor Si me pintas Asegúrate de no añadirle color Que si no te asfixias Porque me encuinaras como es la maldición de pudor Pero en mí ya no vives Tu vida sin fardar De algo que no estás Y sabes qué hacer? Me dice que aquí No siempre estará Que nunca se irá Ahora ella solo es un monstruo más Que ya no lo sé si sobreviviré Me angustian las ansias de escaparme Me alumbra las luces sin olor Que viven en mí Y también en ti Que viven en mí Y también en ti Que viven en mí Y también en ti Que viven en él Que viven en él Que viven en él Que viven en él Yo quiero entrar En la consciencia de tu oscuridad Que me enseñe a amar Dulce epifanía me llevo hacia las puertas de satán Yo quiero ser La única persona que te hace querer Y una vez más Ese lindo olor que quita en mí Yo quiero entrar Que no me enseñe a amar Dulce epifanía me llevo hacia las puertas de satán Yo quiero ser Y una vez más Es lindo olor que quita en mí Yo quiero estar en mi piel Hacerme por y sientan bien Eso es lo que es amarte Ay, mi corazón Siento bello dolor Y no puedo más Está cansado Ponte junto a mí Que te quiero tener Y una vez más Y de esto de lo Y de esto de lo